¡Muy bien! Tiempo para hablar del Medellín. El Independiente Medellín, aferrado a un milagro matemático, viajará a Ibagué para enfrentar al Tolima. En el Arco Rojo, luego de las lesiones de Castellanos y Bejarano, un juvenil tomó la responsabilidad. El tercer arquero del equipo rojo quiere aprovechar su oportunidad en el fútbol profesional colombiano. Veamos. El trabajo y una pizca de azar le dieron las llaves del Arco Rojo a Luis Ernei Vázquez. Me pasó por la cabeza los años de esfuerzo, de trabajo, de lucha que he tenido, y eso fue lo que más que todo me hizo salir tranquilo y con más confianza a la cancha. Con apenas 18 años, este arquero nacido en Florida Valle, debutó ante el Cali tras dos años de espera en el Medellín. La vida no ha sido fácil, como te repito. Ha sido muy difícil, más que todo por mi madre y todo eso. Entonces, eso es lo que me hace luchar a mí. Una oportunidad que Luis Ernei atajó seguro y sin dar rebote. No entrega todo en la cancha, primero por ella. Entonces, es por mi madre, porque ella ha tenido golpes difíciles. También su familia, a ella también la abandonó. Entonces, yo creo que ella que me llamó a hacer todo esto. El cero en el Arco fue poco premio comparado con la reacción de su madre al verlo debutar. Ella no me habló mucho, lloró bastante. Me dijo que tenía mucha alegría, que no sabía cómo decirme. Yo le dije, no, madre, tranquila, yo te entiendo. Y bueno, ella, mi hijo, fue quien me consolidara, que siguiera trabajando ahora con los pies sobre la tierra, que no fuera a cambiar. Junto con su buzo y sus guantes, la fe es la principal prenda de este chico. Y el pasado mañana ante el Tolima, nuevamente, estará en la Puerta Roja.